Me encuentro en el laboratorio de computadoras de Vitec Express Academy, donde mis estudiantes poquito a poco están recibiendo las herramientas de Microsoft Office, que les pueden ayudar a lograr sus sueños de ser grandiosos estudiantes, grandiosos seres humanos y sobre todo personas productivas. Yo creo firmemente en el potencial del ser humano para lograr sus sueños y que creo firmemente en las grandes cosas que ellos pueden hacer para lograr sus sueños. Mi nombre es el profesor Marco Antonio Feliciano del Valle y les doy la más cordial bienvenida a ustedes mis estudiantes a esta institución, en donde van a recibir un grandioso aprendizaje y van a recibir unas grandiosas herramientas para lograr sus sueños de ser seres humanos productivos. En este video les voy a pedir a todos ustedes que tengan la oportunidad de tomar clases conmigo, que nunca dejen, nunca, nunca, nunca se sientan derrotados. Por más difíciles que sean las circunstancias que les toquen vivir, nunca se sientan peores que tengan la vida. Nunca sientan que la vida los ha abandonado. Nunca sientan que ustedes no tienen solución. Todos los seres humanos tenemos deseos de superación, todos los seres humanos tenemos herramientas para dar lo mejor de nosotros, todos los seres humanos tenemos cosas grandiosas y maravillosas, por las cuales nuestro Señor y Padre Todopoderoso nos abotimos para vivir. Por tanto, les sugiero, nunca, nunca se reúnen. Nosotros los Maestros estamos para ayudarlos y les echo mis grandes bendiciones a todos ustedes, porque son grandiosos seres humanos. Toda persona que entra en este salón de clases, toda persona que entra en mi aula, toda persona que entre en esta institución, merece el más digno de los tratos, merece el más digno de los triunfos. Muchísimas gracias y cuídense mucho.